Por las 12 maquinarias que compramos el año pasado, estamos en condiciones de hacer un operativo integral de limpieza que se llama Paraná, cada vez más limpia, donde vamos a rastrear toda la ciudad. ¿A los efectos de qué? De que la gente saque la basura inorgánica que tiene en la casa. Entonces, especialmente apuntamos a qué? A ramas que hay dentro de la casa, apuntamos a escombros, apuntamos a artefactos eléctricos en desuso, deteriorados, que quizá la gente se desprende. Y queremos hacerlo a esto, ¿por qué? Porque si no hay algunos vecinos desaprensivos que colocan escombros en contenedor, nos terminan rompiendo el contenedor o la maquinaria porque eso no va en el contenedor. Entonces, de esta manera, vamos a rastrear toda la ciudad. Esto nos pasa tanto en el centro como en los barrios más alejados de la ciudad. Así que vamos a avisarle a las vecinales con anticipación, que sepan cuándo pasamos para que le dieran a todos los vecinos que puedan hacer esta recolección especial. Llevar un espacio mayor de un mes, digamos, rastrear toda la ciudad porque imaginemos un vecino que tiene un árbol en el centro de Manzana, dentro de su propiedad, y que hace la poda de ese árbol. Bueno, todo ese material, esa rama, la va a juntar el camión municipal.